El presidente López Obrador dice adiós a la mañanera con un mensaje de despedida, hizo un balance final de su administración y destacó el combate a la corrupción y austeridad, y también rifó un reloj entre la fuente de reporteros. El corazón de Beirut fue golpeado por un bombardeo inédito por primera vez desde 2006. Ha matado al menos a cuatro personas, tres de ellos miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Una de las máximas leyendas de la NBA, el congoleño Dimenke Mutombo, falleció a los 58 años a causa de cáncer cerebral. Oasis viene a México en 2025. Como parte de su gira Live 25 World Tour, el concierto se llevará a cabo el 12 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguro y será la única presentación en el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!